Busca lo que perdió en su decisión Y te pude que con ella mis sueños del beso Tu vientre vacío a golpear el sangre y el cerro Pues nada, verona. No sabías que estaba acá Tu vientre vacío a verte A vergas no serás tan fácil, tan fácil El vientre vacío Me contente a ti como canté y yo no poderé ser feliz ¡No, no, no!